Está muy de moda hablar sobre que tienes que aprender a soltar, aprender a dejar ir, que si amas algo déjalo ir, si vuelve es que era tuyo y si no es que nunca lo fue. Bueno, siempre y cuando no se nos olvide que primordialmente tenemos el deber de permanecer y de sostener ahí donde de veras nos necesitan. Que esto no se entienda como el deber de deslindarme de mi responsabilidad ahí donde más bien Dios me pide permanecer y ser fiel. Bueno, tienen razón de que sí, es bueno en algunas situaciones aprender a soltar, aprender a dejar ir. Como nos muestra el evangelio de hoy que a Jesús le iba muy bien en el pueblo de Cafarnaúm, donde anunciaba la buena nueva, donde a personas como la suegra de Pedro les devolvía las ganas de vivir, donde le llevaban enfermos y él les devolvía la salud de cuerpo y alma, les devolvía la esperanza. Bueno, ¿tú crees que ahí Jesús no hubiera podido instalarse? Ahí tendría segura la aceptación, el cuidado y el sustento. Pero el mismo Jesús sabía bien que si permanecía allí, no se completaría su misión, que era ir a anunciar la buena nueva a los más posibles. Por eso, aunque ahí le rogaban y lo quisieron retener, el Señor sabia y maduramente nos pone aquí la lección, no, porque tengo que ir también a anunciar la buena nueva a las demás ciudades. Entonces, para eso he venido. Acuérdate que una barca amarrada en el muelle está muy segura, pero no fue para eso que fue construida. Debe zarpar y buscar nuevos horizontes. Y bueno, nosotros, algunos ejemplos de a quienes debemos aprender a soltar, a dejar ir. Ciertamente hay unos que debemos sostener, pero ¿a quiénes sí deberíamos dejar ir, quizá para enfocarnos más en los que sí debemos sostener? Deja ir aquel que busca solamente su interés, que no es fiel a ti, sino a su necesidad que tú le probes. Si tú lo que buscas es sinceridad y él solamente ve un interés material, mira, deja que se vaya, que no esperarás de él otra cosa. También aquel que ves que no va a cambiar su actitud, que ya te lo demostró de muchas maneras y que aferrarte a continuar o intentar otra vez sanar esa relación va a ser solamente motivo de más dolor, de hacerse más daño el uno al otro, es mejor dejar ir a quien no quiere cambiar por ti. También hay que dejar ir a los hijos en cierto momento de la vida en que ellos ya deben tomar sus propias decisiones, deben volar del nido, deben asumir sus propios riesgos y que quizá tú como padre o madre sientes que fracasas si ya no estás allí para ellos. Pero no, no es que no estés para ellos o que te dejen de querer, sino debes entender que tu éxito en la misión como padre no es hacer que siempre estén contigo o en que te quieran mucho, sino en hacer que ahora por sí mismos sean capaces de enfrentar la vida. Ellos nunca te dejarán de amar. Solamente aprende a dejar ir, aprende a ponerte ahora en un nuevo lugar, aunque no sea en el centro. Aprende a dejar ir también a ese buen sacerdote que pasó por tu parroquia haciendo tanto bien, que hizo tan buena amistad contigo y quizá hasta con tu familia, pero que ya el obispo le pide servir en otro lado. Ahí podemos aferrarnos tanto y hasta ir a hacer manifestaciones ante el obispo para que no lo cambien y porque nos lo quitan si lo queremos tanto, si está tan bien, o hacer toda una campaña de boicot contra el nuevo sacerdote que venga. No hagamos eso. No hace ningún bien a la iglesia ni al mismo sacerdote. Acuérdate que para eso nos consagramos, para estar disponibles allí donde el Señor disponga que estemos. Por eso también déjalo ir y colabora de buena gana con el nuevo que venga, que al cabo a quien seguimos es a Cristo, no a la persona de este o de aquel otro sacerdote. Y bueno, ¿por qué no? Si hubo una bonita amistad, consérvala con aquel sacerdote que se fue, siempre y cuando no sea obstáculo para su ministerio. Porque puede ser que tú hacerte presente demasiado allá donde él está o hacerlo venir, regresar a cada rato aquí donde estuvo, puede que no le ayude a dar lo mejor de sí en su nueva misión. También hay que dejar ir aquel que ya no quiere estar, aquel que quizá antes estuvo mucho, pero ahora ya no, ya le tienes que rogar, ya no te brinda su tiempo y no entiendes por qué. Bueno, quizá no es nada personal, nada contra ti, simplemente ya tiene otras prioridades o está librando una batalla interior que solamente él conoce y que necesita resolver por sí solo. No ruegues, no forces a nadie, deja que se vaya, pero también no le cierres la puerta si necesita volver, porque tú no sabes por lo que estará pasando y tal vez no se anima a decírtelo. Por último, también deja ir a quienes tienen que dejar ya este mundo. O a lo mejor ya se fueron, pero tú todavía estás aferrado a esa etapa de la negación. Aquellos que ya se les hizo todas las luchas posibles y que ya más bien deben prepararse a concluir el ciclo de su vida en paz, no los aferres, no les hagas más difícil esa transición. No se trata de abandonarlos o de renunciar a luchar por su vida, se trata de entender que la muerte es algo inevitable y que es la meta final de nuestra vida. Entonces, nos hace mejor prepararnos, aceptar con paz que este momento va a llegar y no hacerles angustiarse por aferrarse aquí. Déjalos ir y verás que ese espacio, ese hueco tan grande que te dejan, Dios no permitirá que quede vacío. Estos ejemplos y seguramente muchos otros son de los que necesitamos aprender a soltar. Dejar que se cierren ciclos para que empiecen otros, hacer espacio para que lleguen cosas nuevas a nuestra vida. Pero eso sí, hay alguien a quien nunca, nunca debemos aprender a soltar y es a Jesús. Claro, en el contexto del Evangelio de hoy sí, tuvo que aprender a soltar tanto él como la gente de Cafarnaúm, pero con nosotros, contigo y conmigo, él es lo único cierto, lo único estable y permanente en un mundo donde todo es pasajero. La gente va y viene. Hoy está y mañana quién sabe. Nosotros hoy aquí estamos, mañana no sabemos dónde. Las situaciones, los problemas van y vienen, todo cambia, todo pasa, pero sólo el amor de Dios es permanente. Así que si has de encontrar alguna estabilidad, que sea la del amor de Cristo. Por eso edifica tu vida sobre la roca firme y permanente de su fidelidad, que es el único que te garantiza que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.